Todo lo que podamos hacer por este cuerpo de bomberos no es más que querer y amar a nuestra ciudad ellos salvan vidas en todas las esquinas y fíjense, no solamente son incendios trabajan en todos los frentes por la ciudad y ahora con tanta brisa, los árboles esta sequía genera por supuesto más conflagraciones en el monte, en fin estamos orgullosos de poder hacer esta inversión que es cuantiosia e histórica jamás, ni en peso, ni en cantidad y tampoco en lo estratégico, esto ha sido estratégico o sea, es sacarla de aquí y llevarla a los puntos cardinales de la ciudad, son bien importantes para poder llegar a menos de 5 minutos es el mismo análisis que hemos hecho con los pasos y caminos entonces vamos a tener 4 puntos, 4 estaciones nuevas con su dotación, sus equipos y vamos a tener que doblar el cuerpo de personal yo espero que estos son equipos que se demoran, cierto porque usted sabe la calidad de equipos que son pero yo creo que empezamos a construir de una vez y la maquinaria debe estar llegando máximo en 18 meses gracias gracias Gracias.